Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Chief of Life, os recuerdo que estábamos encerrados, prisioneros, nos ha liberado Cateriga, este bichito que hay por aquí, este, bueno ya que os he tirado sobre mi diario, no me da cuenta, mesa de la muerte, oh no, y bueno pues vamos a rescatar a nuestros amigos que no hemos enterado que están en una cueva ahí cerquita, este me gusta, están aquí dentro, liberadnos de esta prisión, ¿ya estáis? sacadnos de aquí si lo deseáis, porque hay dos celdas más, oh, vale, ya sé por qué, Igniculus, gracias a Dios, ¿habéis regresado? Lamento haberlos abandonado allí, haberte abandonado allí, aquí, pongámonos en marcha, uy, empecé a hablar con todos, Aurora, ¿sois un fantasma? me parece que no, viva, intenté ser valiente pero, vuestra hermana nos ha encerrado en esta triste prisión, no te preocupes Finn, no es mi hermana, vale, Finn es el grupo, Aurora, ¿cambiasteis de planes? se ha hecho una mala inversión, en fin, Robert, me alegra verte de nuevo, se han disparado mis acciones, no tiene sentido, lo dice ese chico, señorita, que acto de desaparición, me quito el sombrero ante vos, ¿lista para que empiece la función? claro, estoy preparada para la batalla, Rubela, venga, Tristish, qué feliz giro de los acontecimientos, me engañan mis oídos, ¿cierto? creedme, de la alegría no durará el efecto, ojalá pudiéramos dejarlo grabado, Tristish ha unido al grupo, estoy pensando, y me parece que va a ser así, porque yo pillé la edición con todos los DLCs, creo que había un DLC, o sea, un seguidor que era un, o sea, un miembro del grupo que era un golem, y yo no lo tengo, bueno, es igual, en total, tampoco que me haya hecho falta, vamos a ver esto, vale, ¿y cómo hacemos para salir? primero, esa cadena debes dejar ir, un núcleo de este aprecio sacanos, aprieto sacanos, vamos a ver, ok, vamos a soltar este, hmm, ¿sulta los dos? no, no puede ser, no es posible, a ver, vale, princesa, bajemos, no es un momento para dudas, crepusculum, va a infligirles las más terribles torturas, pero, no es muy peligroso, huyamos sin dilación, ehm, eso es tener mala suerte hijo, que me toque justo en el sitio que, que van a aparecer, vámonos, uy, aquí hay mucha cura, espérate, ya tengo esto, vamos a aprovecharle curarnos un poco, vale, que es genial, somos compañeros, en batalla seremos mejores guerreros, ja, siempre me arrancas una sonrisa, mi única fan, por ti, sigo con vida, que triste que es ese hombre, por favor, por aquí hay, ve, 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 va, paso de ti, ahora estoy pensando, me he dejado un montón de cosas ahí arriba, esta no, eh, pasa, que bien, así como un minuto, pero Corel Gervantes, con amor, tenemos un montón de cosas, que no hay que conseguir화, no hay que hacer, en aguas, înfield de la pared, lo hay que hacer, no hay que hacer, mi gusto, es mi espérencia, con amor, nada, buen viaje. me deja cosas por aquí arriba, la verdad. si, por ejemplo esta. 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 bueno, que me enrollo. ala. esto... la gente. si, hombre. esta fiel o un bruto. ala, y otra vez. bueno. cortar todos. voy a poner escarnio. he evadido, bien. eso que ha sido el contraataque. venga, atacar a él. ah, quería atacar a todos. no, yo no quería hacer eso. que supo salario no, yo no, yo no quiero irme a tu, full. acறando cip ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! No pudimos volar Después llevo mi clan a lo alto de la torre La más alta de todas El metal brillaba débil en el crepúsculo A morir estábamos destinados La torre fue tomada por la oscuridad Estando condenados nos iba a sentenciar Pero alcé mi espada y prometí ayudarla De un grito a los que Atereiga mandó a prisión Debo liberarlo, Princesa, sin dilación ¿Liberamos hombre? No hay elección, hijo, no hay elección. Vamos. A los que te diga, debemos ayudar. Su majestad. Cuidado con nosotros, son criaturas de maldad. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. L y A para dejar una reforma. Ah, vale. Nada en bruto. ¿Eso qué es? Un brillo de no sé qué. Arriba mis guerreros. ¿Dónde podrían estar? No, el laberinto de Erín, todos atrapados. Qué triste, los Katerida. Katerida, perdón. Con hechizos sometidos. Los hay que liberar. Las puertas están en el centro. El laberinto es mágico. Mucho cuidado al entrar. Hola. Como es que no quieres la cosa. Hay otro de estos de ahí usar magia, sí. Sí, sí. Katerida. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Adiós, chaval. Gracias, Lucienera, por tu luz sagrada. Eres muy amable, no ha sido nada. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Eh! Bonzón. ¡Eh! 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 A ver, imparable. Bueno, se ha perdado un puntito ahí. Prolongar hechizos. ¿Dónde hay dos turnos? ¿Desde dónde cada hechizo? Un turno. Tirar. Prisa. Prisa me mola. El que te diga este... Uff, dos turnos. No, 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 olvídate. Uff, dos turnos son muchos turnos. No, falta otra cosa por mirar, que eran los brillos estos. Brillo de PM. La PM. A ti te sobra la PM, hija. Sobería este. Trece nada más. Bueno, hace tenosa magia. Vamos a dárselo al mago. Ups. Brillo de defensa. Sí, para ti. Brillo de magia. ¿Qué es? Aumenta la magia. No, esto es para el mago. Brillo de evadir. 10, 9, 5, 20... 22 de evadir, madre mía. ¿Cuánto de evadir tengo? No, que tenía 2 de evadir. Brillo de velocidad. 25, 27, venga, 26. Ya está. Eh, hay una misión. Ah, bueno, lo que estamos ahora. Entonces no puedo entrar aquí, ¿no? Sí. Qué casa tan curiosa. Me antigo he puesto hogar del capitán de la guardia de Lemuria. Aquí cría a mi hermano pequeño. Le enseñé a cargar. Esperad. A oír nuestras historias, princesa. Hemos librado muchas batallas juntos. Si alguien lo toca, allí estará mi espada. Venid. Y vamos a bajar a rescatarlos. No hay nada aquí. Ay, sí, mira. No hay nada. Y aquí. Unánico. ¿Cómo no? que como no que como no iba a ser este rayos de luz y el rayo de luz ese vamos a ponerlo encima vamos a ver, voy a perder el rayo de luz pégale adiós, bajo tenerte a bordo me alegra me siento seguro tras tu espada muchas gracias por luchar valorosamente como el custodio de la princesa aurora, tengo una duda ¿os ha llamado princesa? bueno fin, solo es una expresión anticuada, claro ¿se puede hacer que le da ya luces desde las narices? ¡Hola! ¡Quieta! ¿Por qué no puedo bajar? Bueno, vamos a rescatar a Oengus y su jugo urgente. La prisión parece milenaria. ¿Quién la construyó? Algunos dicen que Eryn, explorador, quien de tierras lejanas arribaba. De Muria por los cuatro fue fundada. ¡Ay! ¡Estaba pegado, padre! Luego también era el mago, a fin. Pero es que te pega buenas guayas, ¿eh? Pega muy buenas guayas. Señor, excelente espada. Vaya, gracias. Tienes buen gusto. ¿De qué metal va forjada? De las lágrimas de plata de los cometas. Toma ya. Bueno, pues... venga, ahí está. Uy, tú vas a ser un laberinto de verdad. ¡Hola! ¡Vá! ¡Vá! Buah, qué pedo criticazo a la vega, ¿no? Mi padre me contó cuentos de los que ha tenido. Nunca creí que vería uno. Seguimos en la guardia de la reina. El reinado comenzó con la ruptura. Supongo que sois aerostati, que vivís en un globo errante. Tu clan creó nuestra fortaleza flotante. Tú, guerrera, serás siempre bienvenida. Me ha llamado guerrera aunque a te guida. Papá perdería la mente. O la cabeza. ¡Ay, Dios! Esto va a ser un desastre para mi rompecabezas. Pues... Ay, 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 ay. Como me previó que esto va a ser largo, lo voy a dejar aquí. Estoy haciendo... Sí. Nos vemos, chicos, en el próximo capítulo. Adiós. 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 Adiós.